Bueno, hemos tenido una gran semana, como siempre, gracias por estar acompañándonos ahí. La verdad que en América es un día complicado para todos nuestros compañeros. Falleció en el día de ayer nuestro compañero Eduardo Durán. Todo el mundo lo conocía por caldo. La verdad que un tipo divino, encantador, encargado de la parte de los móviles. Y ayer se descompuso y falleció. La verdad, un hombre joven de 47 años. Y bueno, estas cosas que pasan en los trabajos, en la vida. Nosotros estamos acá dentro muchas horas. Nuestros compañeros forman parte de nuestra familia laboral, de nuestra familia de siempre. Y entonces les queremos mandar un beso enorme, un abrazo a la familia. Obviamente a todos los compañeros que vivían el día a día con caldo. Y bueno, la verdad que es un día difícil para todo este canal. Y queremos acompañar con este saludo respetuoso a toda su familia. Y bueno, tener en cuenta también esto que nos pasa todos los días. Hoy estamos en un tiempo tan susceptible del carácter de la salud, de las preocupaciones. Y después cuando pasan estas cosas, un hombre joven, como puede pasar en tantísimos casos, de gente mucho más joven todavía se va y con un COVID tan acechante, con tantos peligros, con tantas camas ocupadas, con tantos casos día a día, o situaciones que nos sorprenden y que nos golpean de la manera que nos golpeó lo que le pasó a caldo, cuidémonos, querrámonos, estemos juntos, peleemos menos, disfrutemos los afectos, digamos más te quiero, hablemos las cosas que nos hagan mal con las personas que tengamos que hablar. Estemos cerca, porque esto es un instante, es un segundo y tenemos que cuidarnos desde el amor siempre. Así que el saludo a toda la familia de Caldo y también a toda la familia de América que hoy pasa por un momento muy duro.